hola amigos y amigos de youtube bienvenidos a un video mas de parte de este su servidor hacen 73 bueno voy a compartirles un proyecto junto con el menú el menú va a ir por aparte pero bueno las dos cosas juntas por separado el menú de un proyecto para un blu rayaba de estudio va a ser la plantilla estándar la plantilla estándar es la que yo me traje prácticamente en core de mi menú genérico y lo modifique para que sea un menú java tiene sus ventajas tiene muy poquitas desventajas a la parte de en core pero eso es otro tema vamos a hablar de como se compone el proyecto y como se va a importar adoe studio y ustedes lo van a actualizar lo voy a hacer en tiempo real porque obviamente voy a acelerar unas partes pero si lo voy a hacer en tiempo real para que vean mas o menos paso a paso lo que tienen que hacer vamos a ir en orden porque hasta ahora estoy compartiéndoles un proyecto entonces no se los de en core si son bueno son parecidos mientras la ubicación se respete y los nombres no hay peligro aquí yo me estoy basando en el proyecto que yo baje de la pagina oficial de sony igual hay un blu ray java que hay ahí esta el proyecto indie el proyecto ex y ahí esta para que lo abran y bueno ahí es exactamente lo mismo tienen que armarlo y cuando lo armen bueno lo reproducen y ven que quedo bien el proyecto lo que tienen que hacer más adelante es modificar y reemplazar imágenes archivos de video archivos de audio bueno como se compone la carpeta interna del proyecto que aquí está el archivo este que es el ejecutable del proyecto de estudio estas imágenes van de referencia pero tienen que ir porque si no estudio le va a decir que faltan las imágenes y que hay un error ahí no se que bueno estas imágenes van tienen que ir ahí cada una con su medida y tienen que llevar este nombre después bueno tenemos el first play que si quieren lo ocupan o no lo usan eso depende pero ahí va la medida exacta más o menos el tamaño ahí y la ubicación va en el proyecto la ubicación donde se coloca si lo quieren poner los botones de sonidos acostúmbrense a meterlos aquí afuera no los dejen en una carpeta porque este como los sonidos pueden ir cambiando más adelante y ustedes digan bueno este sonido no me gusta voy a meter otro voy a traten de no borrarlos déjenlos todos aquí afuera pero no los borren ahí les mando cinco sonidos uno viene por defecto fábrica que es este el sfx 15 pero los demás yo los traje ahí que son los que usan el proyecto bueno ya con solo que estén ahí colocados ya es válido para que el proyecto los reconozca pero ahorita vamos a ver unas cositas una carpeta que diga my movie súper importante una que diga menú una que diga menú movie por aquello que sean menús dinámicos que tenga un fondo de vídeo estas carpetas son parte del proyecto cuando saquemos el disco se nos va a ir a esta carpeta que dice mi proyecto vd que aquí en este momento solo tenemos esto en pure audio y una compilación de imágenes contenido mi proyecto esto por favor si lo abren no lo travesen porque una imagen que ustedes quiten o le cambien el nombre o muevan por ahí este dos estudios se entra como en un en un loop de que está pidiendo que arregle la imagen y eso y es terrible cierra el vídeo cierra dos estudios se vuelve a abrir y sigue pidiendo este error si no lo reparan por aquí tienen que hacer un proyecto nuevo entonces tengan mucho cuidado lo voy a abrir acá pero esto la verdad que no ve esto imágenes o que cambien aquí cualquier cosita que muevan aquí se pasean por decirlo así en el proyecto yo por suerte me acordé que imagen fue la que había modificado y la cargue rápidamente tuve que agregar una imagen aquí a esto y ya se arreglo pero ten mucho cuidado una carpeta con subtítulos aquí van tres por defecto si van a meter más pues entonces hagan un copy paste aquí le ponen string número 4 eso es todo pero fíjense por dentro verdad que tiene que ir así esto es cierto que no lo toquen bueno trailer va una carpeta a trailer contenidos extra casi siempre esta gente de sony por lo que vi en sus en sus proyectos ahí para bajar demuestra a cada contenido lo meten una carpeta un ejemplo se dice extra de el partido le pone partido extra de el avión pone un avión todo le ponen una carpeta cada videito por aparte y bueno prácticamente eso es todo lo que vamos a tener aquí en el proyecto este blu-ray touch media yo creo que este casi no lo vamos a usar pero en todo caso ahí van para por si lo llegan a meter en el disco ustedes tienen que reemplazar estas imágenes y los videos exactamente como vienen a su gusto pero con las mismas medidas y el mismo peso esto lo trae esto lo trae ya por defecto el proyecto original de sony que es el bueno esto no la verdad que esto no lo trae esto es material extra si quieren lo ponen si quieren no lo ponen el que trae es ya les digo este introx es el sony logo fbi y el sony la presentación eso si lo trae entonces pues vamos a verlo así tal y como viene ok lo que van a hacer ustedes es lo siguiente cuando van a cambiar la película que es una pregunta que me hizo ay se me olvido el nombre del compañero tengo que responderle un video de respuesta bueno me dice hacen como me traigo los archivos para que su nariz los reconozca o bueno y lo estudio obviamente bueno todo lo que nos vayamos a traer aquí voy a irme a my movie tiene que ser demuxiado ya sea 4mv 2mv ac3 wap tiene que venir así ya si ustedes quieren trabajarlo full o trabajan full es verdad que venga buena calidad yo en este caso ya dije que yo le aplico el método hacen todo esto va como fake y luego ya después lo lo reemplazo con el método mencionado pero prácticamente tienen que hacer eso reemplazar todo ya sea los intros los menús todo se reemplaza igual pero que quede el mismo nombre para que no lo vuelvan a recargar con el programa la primera vez si lo tienen que recargar todo 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 lo tienen que recargar y eso es lo que vamos a hacer a continuación bueno dos formas de abrir el proyecto lo dejé con este nombre genérico ya más adelante ustedes tienen que hacer un proyecto nuevo y le cambian el nombre aquí se va a quedar así por el momento aquí le puedo dar doble clic y aquí tengo estudio abierto y le puedo dar buscar el proyecto para abrirlo en este caso está en una carpeta que se va a llamar menú standard bdj pero simplemente hago acá porque ahí es donde va a estar aquí está el iconito lo abro y si le subí el abrir correcto si no sale un error todo está bien pero si les va a salir un error que va a ser obvio porque aquí se salía el disc folder y casi que cuando traiga los recursos todos los tengo que actualizar entonces vean aquí donde dice hacen tres que así se llama el disco duro donde está metido y toda esta cuestión y así no va a funcionar así que ustedes van a decir ya tengo todo aquí que bonito voy a armarlo y ya está no ahí dos estudios no le da el error se lo va a dar cuando ya comience a compilar el disco bueno entonces que van a hacer ustedes lo primero que van a hacer mejor dicho el proyecto va con el menú incorporado pero aquí es donde yo les voy a dar este menú porque que tienen que venir a hacer bueno el menú está aquí no va a pasar nada pero yo les voy a dar el menú para cuando ustedes lo actualicen quieran cambiar este nombre quieran cambiar el color y bueno estos textos que están por aquí eso va a llegar en su momento eh bueno aquí lo podemos visualizar como se ve el menú más o menos las miniaturas y todo va a ir así de hecho las miniaturas si están incluidas en el mismo menú bueno en este momento el menú está vinculado viene vinculado internamente o sea de una página a otra y todo eso está bien el problema viene aquí cuando vayamos a primero que vamos a cambiar disco información bueno esto se va a llamar así menú en inglés daño copyright dejámoslo así por varas y bueno aquí están las imágenes que están cargadas por defecto eso lo vamos a dejar así yo lo voy a salvar pero bueno este es el que les voy a subir después de que lo salve igual ustedes tienen que hacer todos estos cambios ok cuando vamos a segmentos bueno tener en mente que es la película que van a hacer aquí tengo estos nombres los pueden cambiar si no se sienten identificados pero si es la primera vez que están usando dos estudios están comenzando mejor déjenlo así para que se hagan referencia ya cuando lo dominen cámbialo cuando ustedes quieran o sea hacen un un proyecto es de cero y le ponen lo que ustedes quieran pero esto es para que no pierdan la costumbre ok main menu vean como tenemos que cambiar esto en este caso vídeo vean aquí esto está malo ustedes les va a salir malo aquí tengo que modificar esto me voy a buscarlo en el mismo proyecto ven aquí donde dice hacen tres vídeos para sony porque así se llama la carpeta donde está en este momento el proyecto y no tiene que cambiar aquí donde dice menús std bdj bueno entonces qué pasa con el menú el primer main menu el menú que podemos elegir o un menú estático o un menú en movimiento en este caso tengo una película que nada que ver verdad que lo está haciendo ahí experimental o puedo elegir una imagen y que se queda estática y ya está bueno vamos a abrir en este caso el menú vean aquí como se ha actualizado totalmente ya es otra cosa el audio tenemos que hacer exactamente lo mismo aquí está el audio en la misma carpeta contenido entonces no hay peligro ahí se queda listo ok vamos a ir al intro el intro aunque esté en la misma carpeta y todo pero como ya se ha movido hay que modificarlo el intro de de el fbi vamos a localizar donde dice de mux intros sony fbi sólo es vídeo no tiene audio así que el audio no se le va a agregar no estamos haciendo tutorial verdad es como actualizar el proyecto la película principal esta si va a tener un cambio muy fuerte vídeo es una película bien pequeña porque si no me queda muy fuerte muy muy grande el proyecto y casi que estaba pesando 10 gigas no nos puedo subir eso jamás my movie aquí mi película casera del patio esto dura como 4 o 5 minutos aquí vamos a eliminar una pista de audio cuando eliminamos pistas de audio y subtítulo hay que tener mucho cuidado porque el proyecto con los botones nos va a decir bueno tal pista de audio quedó en el aire o sea que la vaya a arreglar nos va a poner eso le voy a meter ficticiamente dos pistas de audio para no estar haciendo esas correcciones voy a meterme acá actualizarlo está digamos que inglés nos vamos a la segunda la misma pista vamos a hablar es un clon de pista abrir subtítulo hacemos lo mismo carpeta subtítulos donde los tenemos a ver subtítulos string 1 nada más marcamos esto es sólo hacer eso ya les dije si lo van a hacer con un subtítulo xml entonces tiene que hacerlo ya real con ac sub ya tienen el subtítulo cargado lo cargan por acá lo reemplazan si no entonces ya les dije me todo hacen y ya está ah bueno y dos estudios tiene una aplicación para subtítulos también que eso va en el dos estudios si no me falla la memoria pero es tontera no se ocupa ok listo ok listo bueno en este punto voy a salvar para que se vaya actualizando en el proyecto original ahí donde lo estamos poniendo el distribuidor que es de sony bueno video vamos a ver esto ya es del disco de fábrica de estudio así que aquí no pasa nada no aquí no estos videitos ni siquiera sé si los voy a poner pero hay que saberlo hay que actualizarlo sony ok el audio de sony igual eso hay que ponerles el nombre para que se actualicen conjunto con el video presentación sony aquí tengo presentaciones bueno esta es la fichera sony 1 vamos a buscarla por aquí a ver si no se me enreda también porque si se me enreda mucho pues la elimino y ya está aquí es esta y el audio es esto bueno como ven todo se cambia la ubicación y se cambia todo ok ahora voy a ir a a ese que es un videillo 4k pero nada que ver un videillo que encontré en youtube y lo adapté ahí nada más para rellenar como quien dice si está el 4k y lo voy a poner pero no hombre es el videito ese pequeñito pues era casi que un giga para no valía la pena ok tendría que ser un blu-ray 50 verdad para que valga la pena ok aquí ya está actualizado todo eso es casi que el 80% es lo que hay que hacer por acá ya está digámosle que listo lo que son los contenidos los segmentos el playlist déjenla así la playlist la única actualización que tenemos que hacer aquí por el momento verdad o sea si no lo están usando hasta ahora es la película que la película sea reducido entonces le van a quedar este montón de espacios de capítulos y ahí si me va a tirar un error de que de que ya que los capítulos cuando yo marque los script en cada miniatura que son cuatro minutos además va a ser una película hora y media dos horas entonces claro que van a quedar errores bueno esto se los voy a dejar así como viene no lo voy a borrar para que cuando pongan una película ustedes lo hagan a mano bueno recuerden que esto se hace más que todo y es bien conveniente hacerlo por sony vegas entonces voy a dejar los capítulos así aunque tire ese error de que no se encuentra tal capítulo y esto yo lo voy a dejar así y pasar bueno otra cosa es que me lo pase de estudio pero yo creo que por lo demás no le va a afectar lo demás se queda igual y ahorita hago una explicación de los menús en este paso aquí donde voy a compilar el disco bueno voy a salvar puede ser que por supuesto que me salgan errores voy a irme a la verificación en todo caso me va a decir que no está demuxiado tres errores he estudiado otro video bueno eso siempre sale first play título de esa menú título ha cambiado a un diferente first play y el top menú título de esa menú título ha cambiado bueno si aquí paso una cosita en la playlist déjeme ver playlist menú 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 por favor donde está menú vamos a ver aquí que toque que dice que si que esto me está afectando el showmenu blog my menú my menú set bueno no le veo nada malo ahí no le veo absolutamente nada malo bueno voy a es que aquí puede venir el error ¿sabe que va a pasar acá? que tal vez el menú ajá pop imágenes o sea lo que quiero es donde donde me está agarrando los botones porque si el menú no lo encuentra ya les dije que si puede ser un problemilla bueno parece que está bien yo no sé yo lo hago bien voy a hacer pausa lo voy a compilar y con los errores que salga vengo para ver como que está recuerden que hasta ahora estoy exportándoles un proyecto verdad para que lo usen en sus pc bueno hay que tener mucho cuidado porque si el disco me lo compiló no me dio errores pero si hay que tener cuidado aquí me metí en disco información y aquí tengo que cambiar eso es muy importante cuando ustedes hagan todos los cambios y salven y toda la cuestión bueno más que todo esto es la salida del disco pero esto si hay que cambiarlo donde quiero que me saque el disco entonces tengo que irme aquí a buscar en este caso donde está el proyecto bueno ustedes lo van a hacer en su pc yo después tengo que volver otra vez aquí a dejar esto como estaba porque si no me va a sacar las películas donde no quiero voy a ir a videos ya la puñeta bibliotecas no bibliotecas no está bien tera aquí está y búsqueme el que se llama my project aquí no my project de ahí que acaba de cambiar vamos a ver vamos a dejarlo aquí vamos a buscar aquí que no haya una cosa rara no parece que todos ustedes ven eso es lo único que había que cambiar le daría a modificar y vamos a hacer tiempo hasta que termine bueno aquí vamos a abrir el folder y ahora vemos que si está aquí claro nos dejó creo que si aquí ponemos disco nos manda de aquí en adelante las nos manda aquí el blu ray bueno el blu ray no lo vamos a poder ver ahorita voy a reproducirlo rápidamente con vamos a darle aquí ok y voy a reproducirlo aunque ustedes no lo van a poder ver porque ya saben que esto es solo con action solo para asegurarme que el blu ray anda correcto así que hago pausa después de reproducirlo y no señores los probé y anda muy bien anda como si fuera el disco full sacado nada más que el contenido ya y el contenido este del fake para que el disco no pese tanto bueno voy a borrar el contenido del blu ray que está aquí porque no se los puedo mandar con ese contenido aunque pesa dos gigas pero no es muy pesado todavía ahora si vamos esta fue la parte fácil la parte sencilla vamos a salvar esto tengo que tener cuidado de volver a dejar esto como estaba verdad porque cuando elimine el proyecto me va a volver a pedir todo encima otra vez que cambie esto y cambie el otro la parte que va a ser un poquito confusa bueno para cambiar los menús y todo aquí como ya los menús vienen con con lo que se llama prácticamente el action script ya metido entre los botones para que estamos hablando que es un montón de código verdad no es un poquito código es bastantito entonces o sea para que entiendan es una plantilla que ya viene hecha así para que trabaje así como se lo estoy dando ustedes la pueden modificar y pueden hacer una desde cero esto es para que tengan una idea que es lo que hay que hacer o sea van a decir ye pero como hizo hacen para que el menú retornara de A a B y luego me hiciera así bueno aquí están los comandos se meten acá lo malo es que este programa viene en inglés totalmente para los que no saben inglés pues si verdad pero son cosas también como muy obvias tampoco es algo muy confuso bueno aquí por ejemplo tenemos el comando de yo recomiendo que hagan así como el menú así lo hice yo la primera vez para no confundirme mucho ocultan todas estas capas déjense main y pop son muy similares entonces digamos que venimos a más que todo main menú nos interesa main menú vienen aquí desolapan esto aquí están los botones desolapan todos los botones ok si ustedes se colocan aquí un botón pues entonces la barrita a mano izquierda se nos va a mover aquí al botón play un ejemplo index menú nos vamos a index menú bueno es sólo para que sepan donde están ubicados aquí se señalan los tres estados de los botones pero eso no es tanto es acá nos queremos meter los comandos entonces ustedes van a decir bueno porque play donde dice enter key tiene algo que es o sea así obvio bueno obvio no y si quieren meten un sonido que es lo que dice acá limpiar todos los el bueno es que aquí si ya tiene que ver tutorial desde cero que les dije pero es limpiar todos los botones que se están mostrando en la pantalla y luego ejecutar una playlist que sería la película entonces tienen que acostumbrarse a esto con todos los menús nuevos eh si ustedes hacen un menú muy similar con cuatro botones parecidos pero nombrados exactamente igual aquí me refiero a nombrados es por acá verdad que están nombrados exactamente como esto como esto que está acá tenemos todos los botoncitos aquí a ver así y cuando traigo un menú nuevo y le dan recuerden mapping copy y mapping todo lo que he hecho aquí todos los comandos se quedan en el nuevo menú que van a traer siempre y cuando respeten eso que pasa si no lo respetan bueno simplemente si pusieron otro nombre o son botones raros pues se los va a agregar al menú que ya estaba si le dan copiar entonces aparte los botones que ya estaban unos se van a actualizar otros que quedaron mal hechos se van a quedar metidos en el proyecto y les va a hacer una confusión bueno eso es lo que tienen que fijarse más que todo eh este video estaba dedicado al que me dio Do Estudio a DJ Bruno un saludo por cierto que eso si no fuera por él la verdad que Do Estudio no lo tuviera así de tan sencillo osea el ruso me lo dio pero me lo dio mal parchado ya después ya vino otro compite ya me lo dio pero un poquito tarde pero bueno espero que no se ofenda tampoco y me lo dio casi que un año después de como nueve meses después de de DJ Bruno pero se le agradece también porque a ese compite es que le estoy compartiendo el que está ahí para miembros eh ok bueno bonos ningún misterio enter lo mismo play song show menu block que show menu block me va a mostrar el de bonos eh esto ya sería algo más más interno ya sería como un tutorial de los menús yo lo que les estoy diciendo es a la hora de actualizarlo eh bueno y esos son los botones pero realmente los que tenemos que actualizar de verdad los que vamos a rajarnos la cabeza un poquito es chapter estos son los que nos vamos a rajar la cabeza ¿por qué? porque no todas las líneas de tiempo lo sé el times para ser más exacto perdón bueno y las líneas de tiempo donde están incluidos los puntos de capítulos no van a ser iguales las películas no miden igual recuerden que Do Estudio tiene la ventaja que cuando cambiemos la película si él la va a actualizar si la película era de una hora y la actualiza por una o dos horas y media él se actualiza lo más bien sin problema pero los capítulos se van a adaptar a esa nueva película que metimos entonces eso es lo que hay que tener cuidado por eso hay que estarse trayendo de Sony Vegas listas de por ponerlo así listas de cell times actualizadas y aquí es donde si tenemos que hacer esto tenemos entonces que meternos a chapter aquí chapter los botoncitos chapter de 1 a 6 un ejemplo y aquí en el thumbnail tengan mucho cuidado ¿verdad? bueno más que todo el que dice enter aquí donde dice play chapter obviamente el número 2 eso no va a cambiar si está en el número 2 está bien ya se reseteó es voy a irme a my menu si no me falla la memoria es aquí ¿verdad? y cuando me voy al botón index aquí esto es esto es lo que se va a resetear es fácil de actualizar y solo se hace una vez porque después hay que hacer copy paste así que solo una vez se hace ¿qué va a pasar acá? donde nos metemos en las secuencias esto es como lujo ¿verdad? si quieren lo hacen o no lo hacen pero eso es que el menú queda más profesional es donde se van a enfocar las miniaturas digamos yo estoy con la nueva lista de reproducción viendo la número 3 y la número 3 tiene X foto digamos que sea una persona caminando por un puente algo así y es que ahí de verdad va a quedar pero en la miniatura no está actualizado por culpa de esto porque en la miniatura 3 yo vengo acá que me enfoque en el capítulo 4 en ese momento voy a irme a segmentos edición y digamos obvio que ahí yo cambié todo metí una grabación del patio o sea esto no sirve para nada les va a pasar algo igual cuando ustedes actualicen su lista de reproducción van a venir consigo nuevas miniaturas que ustedes van a poner y todo pero el problema de hacer ese que cuando ustedes quieren quedar en el punto que quede resaltado cuando están viendo la película es lo que tienen que cambiar por acá entonces sí capítulo 4 pero esto va a cambiar automáticamente automáticamente esto que está acá va a cambiar a capítulo 1 todas se cambian a capítulo 1 cuando meten una lista de reproducción nueva todas se van a número 1 entonces lo único que tiene que hacer es meterse en cada miniatura y cambiar esto otra vez capítulo 4 en la 4 en la 5 en la 6 ya les dijimos que el 1 no cuenta el 1 es como 0 ¿verdad? y meten en cada una la que sea ya se actualiza el proyecto en 2 en 2 por 3 porque si no fuera así se vería muy tedioso entonces les diría que no vale la pena perdón la verdad que se cambia muy rápido y bueno vamos a visualizar todas las miniaturas las las capas de la del menú vamos a playlist el menú está bien vamos a ir a movie lo que les dije bad items y aquí está recuerden que el video que yo acabo de meter dura 4 minutos y aquí tenemos una película de 2 horas 15 entonces simplemente las miniaturas ya están distribuidas a lo largo de estos de este menú ya viene de sony vegas importe simplemente reemplazar este listo episodios y listo ya está eso es lo único que tienen que hacer es va a ser lo que digamos que el día a día que tienen que ir cambiando ya el menú es muy fácil porque el menú lo abren en el que les voy a dar lo abren ustedes en photoshop ahí cambian los colores cambian los textos estos logotipos las miniaturas simplemente le dan después se meten acá importar menú edit adherir psd file que el psd file yo lo tengo ya por supuesto en otro lado aquí me lo está pidiendo desde la carpeta donde tienen el proyecto por eso les dije que hay una carpetita que dice menú entonces metan ese psd ahí y ahí comienzan a jalarlo una y otra vez para actualizarlo arrastrarlo abrirlo y después de hacer eso le dan mapping para que mapee el menú y copiar entonces todos los botones se van a modificar a este eso tiene que hacerlo siempre porque si no cuando modifican el menú va a quedar reseteado queda desde cero y ya entonces tiene que volver a linkear todo otra vez entonces para que tengan mucho cuidado con eso voy a cerrar el mosaico porque no vamos a hacer nada aquí no se olviden después desmarcar esto y listo compilar el disco como les digo esto es tal vez estos videos más adelante haga uno más no se más dedicado ahorita es como muy básico recuerden que esto aquí en la ayuda de sony pues no viene nada de eso viene que si la herramienta sirve para eso pero no viene nada de eso que actualice si mencionan la actualización que abra photoshop y agarre un menú por ahí o IG editor y que luego lo mande por acá y bueno toda esa cuestión también de photoshop a veces lo mencionan pero es muy por encimita ellos no no están como dando ideas de que hacer no hacer ellos nada más ponen para que sirve la herramienta que puede fallar o sea que puede estar haciendo uno mal entonces hagan todo eso bien y espero que les ayude los proyectos recuerden es un proyecto que voy a mandar ojalá que les salga bien recuerden recuerden también el programa para miembros nivel 2 eso es lo principal porque yo sé que más de uno puede bajar esto y van a comenzar donde está el programa y aquí allá bueno miembros nivel 2 las instrucciones en el botón de unirse y bueno yo les comparto esto la verdad que está muy sencillo es vamos a lo mismo es similar en core lo único que un core tiene y que es muy simplificado a la hora de de las miniaturas y eso no hay que rajarse tanto la cabeza con eso y es muy automático cuando yo ya abro el el menú por en core y ustedes ya le hicieron las modificaciones en en photoshop pues puede estar interactuando en core y photoshop abiertos y lo hacen mucho más rápido aquí lamentablemente hay que cerrar tu estudio modificar el menú importarlo lo probamos que ande bien y listo pero si falla otra vez a cerrar tu estudio volverlo a modificar en photoshop volverlo a importar y hay que estar en eso bueno es una plantilla se supone que no tiene que tener mucho problema pero vamos a lo mismo ahora vale la pena esto en un blu-ray java en blu-ray java queda demasiado la imagen es una calidad muy muy fina con solo decirles que yo agarre un disco y lo puse en la pantalla 4k porque ustedes ponen un blu-ray convencional si se ve feito no les voy a decir que no se ve todo el el halo ahí de los colores como que ya y el 4k obviamente pero este si lo aguanta el estudio es mañoso y si se ve muy bien las imágenes yo estaba sin rajar a menos de un metro de la pantalla para ver los detalles los fallos si no no se ve bien entonces eh ya yo espero que agarren ahí el volado y ya es lo que les puedo ayudar por el momento luego vendré con el menú de series primero esperen que termine la serie Iron Man 28 pero el de series es un poquito más todo está igual todo lo que hicimos al inicio pero a la hora de los capítulos y las miniaturas más que todas las miniaturas es que ahí si se ocupan resaltar las miniaturas no es un lujo ahí si va a haber un poquillo más de confusión pero después nos metemos eso por el momento quiero que comiencen con esto a ver como les va y por favor pongan comentarios si les está ayudando bueno si se quedan pegados y toda esta cuestión y bueno ahí con mucho gusto eh bueno este video no se si es el otro intento o dejamos este vamos a ver que pasa y si les ayuda bueno apóyenlo con el like como siempre para seguir aportando más contenido muchas gracias y hasta luego